4 ojos es un experimento todas las miradas son bienvenidas 4 ojos es un experimento definitivamente es una cosa loca es algo en lo que todo el mundo puede participar es en definitiva un juego 4 ojos es todo sobre colaborar compartir ideas, aprender nuevas habilidades y crear nuevas formas de trabajar 4 ojos es experimentación, es flash mobs es grafitis, es cultura audiovisual es remix, es mashups como un nuevo video hola soy Beth soy una escritora y estoy aprendiendo español hola soy Carolina Vásquez que es un artista de video. Mi nombre es Giselle Mazan, yo soy periodista, realizadora, artista audiovisual, más conocida como Barracúa Horas. Carlos Zepeda, diseñador industrial, apasionado por el Caribe, blogger, tuitero, Facebookero, sin oficio. Yo soy Alejandro Ángel, realizador audiovisual, videoblogger, blogger, tuitero, un Frankenstein, de esos formos modernos que hay por ahí, dando muchas vueltas por las redes sociales. Cuatro Ojos es about experimenting, testing things out, allowing ourselves to make mistakes, and growing from them. Un juego entre varios ojos, entre varias miradas, entre varios países, entre amigos de diferentes lugares, de la ciudad y del mundo. Todo vale, cualquier arte de expresión, cualquier medio que tengas para expresarte, todo eso vale, todo va con Cuatro Ojos. Cuatro Ojos es experimentación, Cuatro Ojos es sobre todo arte por arte, es experimentar simplemente sin ningún tipo de interés. Una de las cosas que estoy más emocionada de Cuatro Ojos, es que vamos a encargar a la gente a mirar a su ciudad, con brand new eyes. Y explorar, sobre todo de una manera u otra, encontrarnos a una ciudad que de pronto nosotros desde aquí a veces no miramos más allá de lo cotidiano, porque estamos aquí y la mirada de Carolina y de Bestan que vienen de tan lejos probablemente nos obligará de una manera u otra a mirar más allá de lo obvio y de lo casual. Es un proyecto de nuestras acciones y nuestras reacciones. La idea es unirnos, unir las voces, unir las miradas, unir los sueños para ver nuestra ciudad de una forma diferente y así seguramente podremos terminar mirando el mundo de una forma diferente. En la calle nos van a ver haciendo flashmob, haciendo videos, proyecciones, haciendo graffiti, cualquier cosa que se nos ocurra, todas las ideas son bienvenidas también. Logremos de una manera u otra mirar la ciudad con otros ojos. Yo creo que si miramos la ciudad con otros ojos durante este mes, del 27 de junio al 27 de julio. Durante todo este mes, en la página web, todo lo que estamos haciendo y todo lo que vamos a empezar a armar como un grupo de canalizaciones. http2.4ojos.co, que es el espacio donde vamos a centrar toda esa información, donde queremos poner todos los videos, los experimentos sonoros, la fotografía, todo lo que hagamos durante este mes vamos a estarlo poniendo ahí. Tenemos un Twitter que es Cuatro Ojos con dos ceros, arroba Cuatro Ojos, estamos en Facebook también, estamos en todas las redes sociales, la idea, estamos en SoundCloud, en YouTube. Todos pueden venir a jugar con los Cuatro Ojos, si tú eres un Cuatro Ojos, debes venir, unirte a nosotros y jugar. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Cuatro Ojos, si tú eres un Cuatro Ojos. Cuatro Ojos, si tú eres un 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 Cuatro Ojos,